Porque los moros aquí bailan de una manera muy especial para nuestro compadrono. Regalémosle un aplauso también a estos moros, fuerte el aplauso. Y ahora sí, recibamos con nuestras palmas a nuestro compadrono. ¡Llega San Sebastián! ¡Vengan esas palmas! ¡Viva San Sebastián! ¡Viva San Sebastián! Bien, queridos hermanos, una vez más fuerte la palma. ¡Vengan los aplausos para San Sebastián! ¡Y estos aplausos muy fuertes! Bueno, y ahora vamos a escuchar la diana también para nuestro compadrono. ¡Vamos de esas palmas! ¡Fuerte esa palma! ¡Viva San Sebastián! ¡Viva San Sebastián! ¡Viva San Sebastián! ¡Viva Paz de Peque! ¡Esas palmas! ¡Esas palmas! ¡Esas palmas! ¡Que se oigan esas palmas! ¡Así con gozo, con alegría! ¡Le damos la bienvenida hasta su mayor nubia, San Sebastián! ¡Fuerte el aplauso! ¡Viva San Sebastián! ¡Bueno, y un aplauso también para estos moros que han hecho un tremendo esfuerzo. ¡Fuerte el aplauso! ¡Que se oigan las palmas! ¡Que se oigan las palmas! ¡Esas 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 palmas Oh, María, 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 oh, María. Bueno pues y el aplauso para la reina también regalémosle un fuerte aplauso De esta manera con gozo, con alegría Báilalo Moro con la misma energía que iniciaron Báilalo Moro con la misma energía 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 Báilalo Moro con la misma energía